Hola que tal, nosotros somos tus amigos de EFREZAMIL Y este saludo a muy especial para Vídeo Nemesis Y ESTRELLAS MUSICALES Y ESTRELLAS MUSICALES Y ESTRELLAS MUSICALES Y ESTRELLAS MUSICALES de las estrellas musicales el mundo romántico de Colombia esta lucha se le va a dar y desde las cosas únicas de la guerra esta lucha y desde las cosas únicas el mundo romántico se le va a dar y desde las cosas únicas se le va a dar y ya está y ya está y ya está la vida se le va a dar y ya está y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y prenda 15! ¡Sí! ¡Que subigejan aplausos para prenda 15! ¡Gracias! 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 Como muchas cosas, de verdad son tantas cosas que estamos muy contentos, muy felices, muchas gracias Pues muchas gracias a ustedes porque ustedes traen el ambiente Yo cuando los he ido a ir a, y los voy a visitar a sus eventos, pues me la paso muy bien, los fans también Lo que no he visto es que les avienten ropa interior, ¿les ha pasado eso? ¿A ti te han aventado ropa interior? No, lo que pasa es que las fans que nos van a ver no usan Oye, oye, nos avientan ropa interior, pero cuando la traen pues está todavía Ay, así es una cosa calentita Yo pensé que iban a decir, no, nosotros les aventamos la ropa y les aventamos No, fíjate que en Argentina sí nos aventaban muchas prendas al escenario Pero ya nos decían que lo que se acostumbra, ella es una playera, que ya le llaman remera Le dabas un beso a la playera y se la regresabas y pues el público feliz con eso Pero sí nos aventaban muchas prendas en Argentina Ella tiene su colección Así es La ropa interior también tenía que darle beso, aunque fuera de hambre No, esa no Ni modo Pero creo que íbamos a que ya después le damos beso Bueno, chicas, vamos a hacer una dinámica para jugar un poquito Recuerden que estamos en el mes del niño Y bueno, vamos a sacar ese niño que todavía tenemos dentro, pero bien pretendido Allá, allá casi está el niño, ¿a qué tan bien? No, vamos a hacer equipos A ver, yo quiero invitar a mamá, que yo sé que es muy gatoso Y ahí ya me dijeron También a David Santas, lo siento, ¿eh? A mí me dijeron, ¿quiénes son los más gatosos? A ver, de esto, aquí a mi amigo, el de Asco, que así también Juan Rito Gamas ¿A Mario Gamas? Juan Gamas, él es Juan Gamas Juan Gamas ¿Entonces a quién más escogemos? A ver, tú dime un nombre Pues te estás perdiendo el 10 López Pasa, pasa bien Él es el que hace reír a los niños No seas payaso No seas payaso No seas payaso Bueno, miren chicos, se trata de esto Tenemos dos resortitos Vamos a tirar dos equipos Ustedes Lo van a estirar Ustedes van a ser un equipo Y ustedes van a ser otro equipo Y rápidamente se lo van a pasar De arriba, abajo, bien sexy Si quieres quitar el sapo por mí Está bien, eh Todo lo que quieras te puedes quitar Y entonces A la respuesta de que los vamos a empezar Ustedes me dicen cuál miran De arriba hacia abajo, bien sexy Y el que gane primero A ver qué traigo les copas No, ya nos decimos tres ¿Ya están estos? Está platicando Te lo paso por arriba Y cuando caes se lo pasas a compañero Y a ver qué equipo me abre A ver si es de ti Lo paso por arriba Se lo paso a David Lo paso por arriba Me lo paso a mí Lo paso y luego te paso a ti también ¿O no? No, nada más ustedes No da tiempo la dinámica Bueno, empezamos en la cuenta de tres Una, dos, tres A ver quién gana ¡Uh! Dijimos que Dios es ese ¿No? Creo que Dios no va a caer ahí A ver ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Es que el día uno, uno, uno O sea, ya te ganaron, compadre ¿Ya? ¡Ja, ja, ja, ja! Que soy el asaposo Para que nuestros amigos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dinos cinco vueltas, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! A mí me dijeron que así Pues así lo escogimos Y bueno, pues, chicos Después de este pequeño break Que nos hemos dado Vámonos con otro musical ¿Qué les parece? Claro que sí Vamos con uno de los éxitos Dos, dos mil, dos Fantasma del amor Ok, ya les dejo ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a ti siempre te ha llamado la atención en el bajo? Bueno, fíjate que es algo bien curioso en la música. Yo inicié como guitarrista clásico. De hecho, lo que yo quería ser era guitarrista clásico y jodadas del destino. Que te vienes a la zumbia. Pero mire, siendo bajista. ¿Porque te gusta el ritmo que tocas ahora en junio? Ah, no, claro. Muchísimo. Si no, pues ¿para qué estamos aquí? Eso es bueno, esa es tu actitud. Que le eches ganas lo que no te guste. Chicos, vamos a mandar saluditos. ¿Con quién empezamos? ¿Más saludos para los fans, para la familia? A ver, cuéntame. Para todos los clubes de fans que tenemos, que siempre nos apoyan, siempre están con nosotros. Para mi familia en especial y para mis compañeros. Saluditos, a ver. ¿Para qué mandamos saludos? Bueno, para todos los fans que nos están viendo, para la familia, para los amigos. Saludos. Para todos los amigos de la Unión Americana, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Cuernavaca, Jocotla y Puebla, Cristal, Chico Juan también. Para toda esa gente que nos acompaña. Saludos a toda la gente que sigue de cerca la carrera de Romance Chocumbia a través de estos 20 años. A toda la gente que se reporta en las redes sociales. Muchísimas gracias. A mi pequeño alguien que por aquí anda también al pendiente. Disfrutando todos los videos de Frente David. Muchísimas gracias por ese apoyo a toda la gente que lo está viendo. Saludos para toda la gente de Cacete, que también lo está viendo. Saludos para Rosalind Villavicencio presente. Saludos, Rosalind. También saludos para mi padre, Pachito Yanjala. Saludos a mí para mi familia, mi hermano Cláudio presente. Y también muy especial para mi prima Vicky. Y que no crees que mi prima Vicky, que mañana es su cumpleaños. Lo vamos a estar festejando a Vicky. Hola, échense una canzoncita. Hace un rato nos tocamos las mañanitas y el último nos vamos a volver a tocar. Para Vicky. Con buena intención. Muy bien. Yo también quiero mandar saludos para Paquito Valdez, de Sonido Salsa con Sabor, de Gale, Iztapalapa. También para mis orinas que hoy me hicieron el honor de acompañarme. Celi y Ciania, muchas gracias. A Jancito Peña, Irmita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todos los invitados también, muchas gracias por estar aquí. Chicos, rápidamente, díganme sus redes sociales. ¿Dónde los pueden contactar sus seguidores, los empresarios? ¿Cómo van a estar en las redes? Así es, estamos en las redes sociales. Para que estén pendientes de la actividad de Romance Chucumbia es Efraín David, la página oficial para que venden me gusta. Instagram es Efraín David Oficial. Y Twitter, arroba Efraín David con doble del último. También el teléfono de la oficina también para contrataciones. También lo ponemos a su disposición. Que es 55-5407-0044. Ahí estamos a sus órdenes. Bueno, ya lo escucharon. Tomen nota y llámenles porque estos chicos están dispuestos, ¿eh? ¿No lo di? A trabajar, a trabajar. A trabajar, ¿eh? Nosotros somos... Aquí vendrán los puntos de trabajo. Nosotros somos bien cortados. Sus próximas presentaciones en el mes de mayo, ¿cuándo van a ser? ¿Ya tienen la agenda? Vamos al salón de algo. No me acuerdo de todas las fechas. Bueno, pero entonces estén pendientes en sus páginas que ya lo acaban de ir para que puedan acompañarlos a sus próximos eventos. El 11 estamos en el salón de algo. El 11 nos vemos allá. Ahí estaremos presentes. Muy bien, chicos. Y el 20 también vamos a estar ahí en la Meca Meca. Los esperamos en la Meca Meca. El 20 de mayo. El 20 de mayo. Vamos a estar en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala. Bueno, vamos a estar. Ahorita nos vamos a ir acordando poco a poco. Bueno, pues, han empezado el año con mucho trabajo, con temas nuevos. Gracias a Dios. Está yendo muy bien. ¿Perdón? Se está yendo muy bien. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Empezamos bien el año. Y, de hecho, también hace un rato quería mandar saludos a todo el ambiente sonidero. Que siempre nos han apoyado. Todos los medios de comunicación de radio. A ti, a Estrellas Musicales. Bueno, chicos. Pues, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por habernos aceptado aquí. Ahora ustedes nos invitaron. Y nos sentimos muy agradecidos con ustedes por este gran momento, esta gran noche que hemos pasado con su música. Y, bueno, llegó la hora de despedirnos. ¿Qué tal si nos vamos con un último tema? Díganle con cuál nos vamos. Mire, el día no se quiere ir. Yo creo que va a ser velas, champán y música. ¿Se puede? Claro. Es que me encanta cómo va en este hombrecito. Pero déjenlo que se vea, por favor. Que se luzca con velas, champán y música. Un poco de besillo que va en el hombre. Sí, que va en el hombre. Bueno, chicas. Pues, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares. Nosotros somos estrellas musicales. Cada semana estaremos subiendo programas. Muchas gracias al público que nos acompañó esta noche. Y, bueno, un buen aplauso para Tretari. Los amo, chicos, con el último tema. Muchas gracias. Un viejo swing para bailar y gozar en estrellas musicales. Venezuela. Algo nuevo que es viejo. Juntos. Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!